La lista de postulantes para el cargo de Fiscal General de la República se hizo más pequeña luego de que tres de los aspirantes abandonaran la contienda por obtener el puesto. Se trata de Yara Esquivel Soto, Adán Campos Fallas y Mauren Víquez Córdoba. Los tres postulantes abandonaron este proceso a menos de una semana de que la Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia inicie el periodo de entrevistas que se realizarán los días 20, 21, 27 y 28 de enero a las 19 personas postulantes.